bueno jeremías diga usted qué es lo que hay que hacer por acá así de que quiero pantear la leña y sacarla de aquí donde la tenía y ponerla allí porque se me estaba llenando el comejeno hay que tirarle pulidón ya voy a sacar ahí tengo un poquito todavía por ahí andamos cortando naranjas quiero saber a ver cómo van las cosas por aquí digo que fuimos a cortar porque yo la compañía de las mujeres vamos a ver cómo preparan el jugo de las naranjas mientras tanto por los muchachos por ahí panteando la leña usted no sale a vender naranjas o sea si han dado nada más así como encaminando el jugo de naranja pero la que avisa es ella a usted le gusta el negocio jensi y a marilú le gusta también no a ella no a ella no yo les estoy preguntando aquí a las muchachas que si les gusta el licuado de esto pero con huevo ¿cómo se llama eso? pues yo lo conozco como ponche no sé así mero eh ponche escuche bien amigos no es ponche es ponche ya le quedó el ponche ya ponche ponche ¿pero usted sí? no pues no mucho por el chusquillo pero me gusta mejor crudo huevos crudos pollitos es más eficaz eso se llama oiga bien se llaman ponches o se llaman cargadores de batería a ver sí así se llaman ¿por qué cargadores de batería? pues eso averígula usted porque porque dan energía vaya este elías usted que dice mi papá dice algo suelta las piedras y deja el agua correr dice que que usted es de hombre por eso este nosotros de mujeres como le quisiera decir los ay se me olvidó como es de que los adquerenciamos por si puede ver pues mire como estamos haciendo el juguito aquí no es por falta de higiene porque nos lavamos las manos pero si no que dice que nosotros dice de mujeres al hombre siempre le damos todo jugado porque si es la masa pues empezamos aquí si es la tortilla empezamos aquí o sea para bastante ocupamos jugar la comida entonces dice que por eso el hombre se querencia bastante con la mujer o sea que por eso nos quieren más los hombres ¿será cierto Liz? puede ser si si mi amor yo sé que me amamos no más por el fresquito bueno vamos a estudiar primero y a ponerle ahí un poquito de lógica lo que dice ahora bien yo le voy a decir algo depende como la mujer lo prepare y con que cariño tal vez no puede ser que lo que porque lo juegue tanto que lo juegue tanto sino que con el cariño y que lo entusiasmo con que lo haga y con que dedicación se lo dé así va a ser porque si imagínese llega usted a la casa o llego yo o llega jeremías aquí verdad y le dice mira mi amor este tenés comida ay 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 come pues toda jugada puede estar la comida como usted dice que usted la haya hecho pero si no se la da con amor el piense que lo que lo va a agradar muy buena puede estar la comida no y eso es muy cierto yo lo tengo algo bien probado cuando a veces nosotros estamos cocinando y lo estamos estamos contentas no por cosas sino que andamos bien de humor y todo siento que todo queda bueno pero si nosotros estamos haciendo enojada que o renegando como dice usted que nos queda siempre que nos quedó salado que si es algo dulce nos quedó muy dulce a modo que nunca le llamó el el sazón a la comida entonces yo en lo de la comida a mí sinceramente a mí me encanta me gusta mucho este cocinar pero lamentablemente nosotros uno aquí pues no tiene este todos los preparos como para hacer algo una comida que con todos los preparos porque cuando yo trabajé un tiempo en san salvador yo ahí tenía todo o sea no me faltaba nada entonces a mí me encantaba a mí me encantaba cocinar y la señora siempre y me decía uy que te pasó y eso pero qué bueno te ha quedado entonces cuando ella me decía eso ella me llenaba mucho de o sea de más ganas de inventar porque a mí me gustaba tal vez no eran cosas inventadas pero sí de mi cabeza por qué porque yo no podía leer una receta una receta entonces yo todo lo sacaba de mi mente tanteando cómo fuera quedando aquella comida entonces ella compraba recetas pero yo no puedo leer así como que ah que voy a leer corrido yo le voy a decir algo jensen pues en los libros puede estar escrito pero la práctica es el maestro porque en los libros puede ser una cosa pero no todo lo que esté en el libro le va a pegar al gusto de las personas como lo quieren porque puede hacer que alguno le guste un poco más picante otros y ahí se le va dando usted ya sabía cómo ya le gustaba y le iba midiendo el sabor para las comidas ya uno pues va aprendiendo a conocer a las personas y saber cómo les gusta correcto pues retomando el tema por ahí que usted dice de que si los acerencian o que si no los acerencian pero al final pues se van se van, si las necesidades o como uno está acostumbrado porque nosotros aquí estamos acostumbrados toda la vida a hacer nuestro fresquito así va y entonces y listo pues así es lo que Jensi está diciendo es de que para hacer este este jugo de naranja pues se necesita un extractor tal cosa que aquí no hay entonces pues hay que hacerlo a mano siempre se ha hecho así aquí en el campo yo sé que para ustedes amigos que nos están viendo pues van a ver un poco raro porque las cosas en algunos lugares pues están a la mano y usted tiene las posibilidades de hacerlo comprarlo verdad tal vez no solamente una sino que más pero lamentablemente pues aquí no se puede dar ese lujo así es de que por ahí vamos a a preparar o van a preparar les voy a decir porque yo se lo estoy viendo el jugo de naranja es algo muy interesante para y algo natural fíjense que las cosas como ustedes están haciendo no muchas personas de las que viven fuera del país verdad que solo llega a su casa y abre la refri ahí están digamos los envases con jugos no son jugos naturales ya son con preservantes ya llevan cosas allí correcto y aquí se corta del árbol y se prepara natural y eso es algo que da más vida y más salud eso es algo interesante mientras preparan por ahí verdad la el famoso jugo de naranja y cuantas naranjas se habrán exprimido 30 por ahí quizás bueno tenemos más mire tenemos más o menos un tante para que digan no pues no sabe nada y gracias por darme lo que hay porque si no pues ustedes dicen no sabe nada pues ni modo estamos listos con suerte también el día y eso lo picó en el acrán no están poniendo la gallina ay 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 ¿cuántos? 30 ah más poquitos y eso era lo que hablábamos aquel día pero no son las del vecino 10 10 pero nosotros las cuidamos a la perica y entonces la cuñada Mariela pero la gente si las tiene al cargo de ella entonces están con permiso de consumir solo quiero ver que es lo que hay debajo ahí está otra echada cuidado con matar la gallina miren oigan bajen eso ahí voy a dejar grabando a una muchacha y voy a meter las manos allí no se precipiten yo les dije cuando estemos listos me avisan claro quiere ver a quien voy a dejar por acá en las cámaras la diana puede le van a poner un poquito de combustible a eso como gel y ya ya le han hecho agua ya ahí está ese es el combustible y un poco de azúcar y el hielo a usted le gustan los ponches hablábamos de eso ya hace ratito si si le gustan cada cuanto los tomo pues la verdad que fíjese que del tiempo que están ahorita las naranjas una vez nada más los moje a Jeremia le gustan? no porque no le gustan? pues por el chupillo del huevo y sabía usted que se puede hacer con gaseosa Fanta? no si se puede hacer solo sabía que se puede hacer con café listo ajá también con café del otro tipo sol pero tiene que estar bien caliente pero yo los prefiero mejor puro sin café sin nada porque así es mejor otra pregunta si se toman los huevos crujos usted? nunca lo he hecho porque siento que no me puedo bajar jejejeje bueno pues entonces a preparar el fresquito y a poner manos a la obra por ahí vamos a levantar un techo saludos bendiciones nos veremos hasta el próximo siempre en el canal del go play saludos vamos a ver gracias gracias